Nos vinimos en esta mañana al ALSEC porque también es un mes muy importante, así que bueno, creo que nos cuenten sobre las actividades que se vienen ya este fin de semana. Sí, hola, buenos días. Para toda la comunidad de Salto y bueno, y para el partido esta vez de Arroyo Dulce. Que esta vez vamos a tener, como es otra, la caminata va a ser en Arroyo Dulce. Una novedad porque la gente de Arroyo Dulce, acá estamos con Erika, nos han invitado a hacer la caminata ahí. Y bueno, nosotros dijimos que sí, porque siempre en Salto vamos a hacer, en esta oportunidad lo vamos a hacer ahí. Me habló de la Municipalidad de Salto, Camilo Alessandro, le dijimos que sí, que vamos a hacer, en vez de hacer dos caminatas, vamos a hacer una en Arroyo Dulce, que me parece muy bueno para el mes de concientización del cáncer de mama, que es muy buena la prevención. Así que le decimos a todos que las mujeres que sigan haciéndose sus controles, que es muy importante porque para prevenir y para no llegar a cosas mayores. Así que bueno, Erika les va a explicar cómo se va a realizar allá la caminata y bueno, vamos a ir explicándoles todo. Quiero, Erika, obviamente, primero, gracias y muy buenos días. Contanos cómo se organizan para este evento, a partir de qué horario va a alargar la caminata para que todos podamos asistir. Hola, buenos días. Bueno, a partir de las 16 está la convocatoria hecha, calculamos que 15 y 30 ya la gente se puede ir arrimando, va a ser al anillo del pueblo nuestro allá, y se va a terminar la concentración en la escuela primaria, en la plaza de la escuela primaria, donde va a haber un grupo de chicas de zumba que van a estar dando una clase, donde los vamos a invitar a bailar un poco, va a haber las nenas que van a presentar unas coreografías también de baile, va a haber sorteos, y bueno, la tarde que se preste, que todo el mundo se sume a esto que es muy importante, no solo a la caminata, porque me han preguntado, no solo a la caminata se pueden sumar mujeres, se pueden sumar los niños, hombres, porque todos tenemos mamás, hermanas, tías, abuelas, que han pasado o que están en esa lucha. Así que los invitamos a todos a participar. Bueno, la idea que nosotros propusimos en el pueblo es que todo el pueblo se vista de rosa, que en cada hogar haya algo rosa colgado para vestir el pueblo de rosa y que se sume a esta campaña. Así que bueno, los esperamos a todos para participar. Va a ser al anillo del pueblo, se va a salir del caserón, que es más conocido allá, y bueno, vamos a dar toda la vuelta al pueblo, caminando, el que quiere correr, lo hace corriendo. Bueno, es el sábado 15 a las 16, así que los esperamos a todos. Bueno, yo les quería decir que no pudieron asistir, pero que nos acompaña la Municipalidad de Salto, a nosotros también, que nos dan todo su apoyo. Seguramente se va a salir de la dirección de deportes de la Municipalidad alrededor de las 15 horas, así que los que puedan ir en auto, van en auto, y los que no, seguramente la Municipalidad va a poner una combi para que se puedan llegar a acompañar a esta gente de Arroyo a la caminata. Una linda tarde, compartida, como siempre, con todo lo que dijo Erika, tan lindo, clase de zumba, caminata, regalos, sorteos, así que música, no, y tomar y terminar la jornada con un mate, pasándola lindo, una tarde diferente. Y contestando a las mujeres para que se preocupen por realizarse sus chequeos. Así que están todos invitados, cualquier cosa que se comuniquen con nosotros o con la gente, la que es de Arroyo Dulce, con Erika, y si no con la dirección de deportes de la Municipalidad de Salto también. Así que están todos invitados a pasar una tarde diferente. Ah, y no se olviden de ponerse algo rosa para la caminata. Así que están todos invitados a esta hermosa jornada que va a ser muy importante para todos, como siempre, lo hacemos todos los años. Así que, pero esta vez en otra localidad. Pero muy agradecidos de la invitación que hemos tenido y la Municipalidad de Salto también. ¿Es la primera vez que se hace en Arroyo Dulce? Sí, es la primera vez. Bueno, se tomó la iniciativa porque nosotros hemos participado con mi hermana, somos las dos que estamos en esto. Hemos participado en las corres caminatas que se hizo acá. Así que, bueno, propusimos hacerlo allá. Le agradezco enormemente la ayuda a Camilo, a nuestro delegado Sebastián Coralini, que fueron los que se impulsaron a querer hacerlo allá. Nos comunicaron con Silvia, a Sofía de Serrani también, que ha participado, y bueno, al señor de deportes. Pusamos entre todos a querer hacerlo allá. Y bueno, Silvia dijo que sí, y nos pareció una buena iniciativa de poder hacerlo allá. Así que invitamos a toda la gente que quiera participar, los esperamos a todos para el sábado. Ok. Entonces, a ver, pasamos en limpio. Van a salir aproximadamente a las 15 horas de la dirección de deportes de aquí de Salto para Arroyo Dulce. Sí, bueno, y allá se va a iniciar. ¿A partir de qué hora y qué día? Sí, vamos a salir de acá de deportes a partir de las 15 y se va a iniciar a partir de las 16 horas en Arroyo Dulce. Todos los que no puedan trasladarse, porque por ahí algunos autos de nosotras también los vamos a poder llevar en algunos autos. De la dirección de deportes también van a poner una combi. Así que están todos invitados a poder, en este momento no pudieron asistir, pero Sofía Serrani, el director de deportes, Carafía, todos están en contacto con nosotros para poder realizar esta hermosa tarde de caminata. El día sábado 15 de octubre, o sea que es ya pronto, desde las 16 horas, pero estamos saliendo desde las 15 de Salto para poder llegar, porque hay un trecho, un trecho. Así que quedan todos invitados. Cualquier cosa que quieran, alguna inquietud que tengan, estamos acá en la Alce, nos pueden consultar. Buenos días.